Se ha prorrogado la moratoria que regulariza las construcciones en General Purredón. Nosotros, acompañando esta extensión del plazo, nos pareció importante que el colegio brinde un servicio de asesoramiento a la comunidad y a su vez armar un registro de profesionales que se ofrecen para realizar estas tareas de medición y confección de planos. Siempre con la aclaración que más allá de los profesionales que se registran, cualquier matriculado o matriculada en nuestra institución está en condiciones de realizar esas tareas. ¿Hay muchas construcciones con esta falta de regularización a nivel local? Sí, en realidad no hay números exactos, pero se supone que hay un gran número de construcciones que están en condiciones de ser regularizadas. En primer lugar, porque hace muchísimos años que no hay una moratoria tan abarcativa como esta, tan permeable, con tantos beneficios en cuanto a pago de derechos y situaciones en las que no se envía al propietario, al tribunal de faltas. Por el contrario, todos estos años, la presentación de una obra sin permiso implicó multas elevadísimas y eso obviamente a la gente le sacó el espíritu de presentación y hubo muy pocas presentaciones. ¿Son solo obras sin permiso? También hablamos de ampliaciones, de finales de obra no presentado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de construcciones no regularizadas? Sí, es todo tipo de obra que no esté registrada legalmente. Pueden ser obras totalmente nuevas, ampliaciones, refacciones, en fin, siempre con un cierto grado de limitación que está explicitado en las dos ordenanzas que lo regulariza, que lo regula, digamos porque no entra totalmente la totalidad de las construcciones. Hay algunas que son de carácter meramente especulativas que no están ingresadas en este sistema. Diego, ¿cómo es el proceso para aquellos profesionales que quieran inscribirse en este registro? Bueno, eso ya es una comunicación interna, toda nuestra matrícula a través de nuestros medios ha sido informada que existe este registro, ya hace bastante tiempo que se viene sumando nuestra matrícula, pero de todas maneras ingresando a la página nuestra que es www.capa9.org.ar en la parte que está, digamos, logueada para los profesionales, restringida para matrícula, hay una placa que dice inscripción en el registro de profesionales. Es una línea del colegio esto de generar políticas para la comunidad constantemente, ¿no? Sí, nosotros hace dos años que estamos en la gestión del colegio, y digamos, bueno, ustedes son testigos de que el colegio intenta todo el tiempo colaborar con la comunidad, con el municipio, con las instituciones, en fin, tenemos una política de participación, de bajar nuestro conocimiento, nuestro expertise en algunos temas, y sí, buscamos constantemente que se fortalezca ese lazo comunidad-colegio.